Hola como estas? Espero que estéis bien, bastante bien, hoy te presento, el álbum de Don Omar, y también mi doceavo podcast, recuerda darle tu poderoso like y suscríbete a este canal y dale doble click a la campanita para que reciban todos mis videos, comencemos con el video. Don Omar, The Con, álbum 19 temas, tracklist no oficial, 1. Don Omar Featuri, Maluma, esta noche, 2. Don Omar Featuri, Nicky Jan, se baila pegao, The Con, o Infinity, 3. Don Omar Featuri, Nicky Jan, vuelve, The Con, o Infinity, 4. Don Omar Featuri, Farruko, Shebambam, 5. Don Omar Featuri, Sion y Lennox, cuestión de tiempo, 6. Don Omar Featuri, Joel y Randy, rebota, 7. Don Omar Featuri, Wisin, Dini Aver, The Con, o los legendarios, 8. Don Omar Featuri, Joel y Randy, caliente, 9. Don Omar Featuri, Joel y Randy, rompe hielo, 10. Don Omar Featuri, Joel y Randy, romantiqueo, 11. Don Omar Featuri, Arcángel, Farruko y Nicky Towers, todavía no hay nombre definido, 12. Don Omar, todavía no hay nombre definido, 13. Don Omar, Magdalena, 14. Don Omar, Guaracha, 15. Don Omar Featuri, Ghost of Phantom, dancemos, 16. Don Omar Featuri, Willi Willian, todavía no hay nombre definido, 17. Don Omar Featuri, Farruko, todo lo quiero contigo, tema casi cancelado, 18. Don Omar Featuri, varios artistas, Ramayama Remix, tema casi cancelado, 19. Don Omar Featuri, Nio García, todavía no hay nombre definido.